El equipo Escuela de Fútbol UCB recuperó la punta en segunda división, venció al Sencas y se apodera del primer lugar en la tabla con 12 puntos. El técnico Paul Varas confesó que al inicio del encuentro le sorprendió el rival. Sí, creo que iniciamos perdiendo el encuentro, pero creo que después reaccionaron los chicos y bueno, vino la golea contundente creo. Varas espera mantener el buen momento del equipo. Para el partido del fin de semana más de un elemento llegará recuperado, por lo que volverán sus titulares. Sí, ya creo que ya está Raúl Cedrón, el chico central, durante la semana creo que ya debe estar recuperado. Y bueno, todos los chicos están aptos para el campeonato de segunda. El plantel poeta está muy ilusionado con esta división y todos apuntan al título. Por ahora se meten de lleno al duelo ante Alianza Trujillo. Un equipo complicado, por lo que me han comentado es un equipo ordenado, con experiencia también, chicos que ya han jugado segunda. Pero bueno, como yo siempre digo, si quieres campeonar o tratar de ascender a lo largo hay que taparse con todo. Gracias. Gracias.